Aplausos Por los finales de 70 Hice un álbum disruptivo Y ahora vamos a dar nuestro homenaje a estos tíos Y se vestían así Claro, la teoría de Devo es Ahora debo la charla Estamos de evolución Y nada, estaban muy pesimistas Y respeto a la evolución humana Que vamos de evolucionante Y esto te va a estar A ella estamos muy desevolucionados Y a mucho ¡Aula heleno! ¡Aula heleno! ¡Aula heleno, Aula! Aparte en esta formación Lawo Arisha efestn ¡Gracias! 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 ¡Gracias!